Ahora, ¿cuál sería la condición de vida de estos círculos? Bastante pobre. Hay un testimonio que es muy posterior y que el testimonio lo dio Pepe Biondi. Pepe Biondi era de una familia muy humilde de Valentina Alcina. ¿Vos sabés que Pepe Biondi fue ayudante de mi papá? Mi papá era constructor. Y él fue ayudante de allá en la luz. ¿Era era de Valentina Alcina? Sí. Pero venía de una familia italiana muy pobre. Tenían como ocho hijos, una cosa así. Pasa el circo Anselmi, que se instala ahí cerquita para unas funciones. Y este pibe hacía moriquetas y era medio de plástico, digamos, de movida. Y le decían a los padres, no los cede al circo. Y los padres le regalaron ese circo. El circo se lo llevó y por muchísimos años no volvieron a saber de Pepe Biondi. Y ahora Pepe Biondi tuvo una vida terrible. Increíble, porque las palizas que le pegaban en el circo eran tan feroces que él toda la vida tuvo un problema renal con las palizas. Y eso le aceleró la muerte. Él era un hombre que tenía muchos problemas de salud, todos provocados por las palizas. Quiere decir que no es que le pegaban a él, sino porque las condiciones de vida en esos circos debían ser feroces. Entonces, Blanca Podestá, que fue actriz, le contaba a mi madre, mi madre la conoció cuando era joven. Le contaba que ella había sido entrenada, aunque ya no tenían que ver con el circo, porque los Podestá, una vez que empezaron a hacer teatro, dejaron de hacer acrobaces y todo eso. ¿La conoció tu mamá? Sí, la conoció, sí, sí. Era una mujer ya grande y mi mamá la conoció. Dice que era una mujer muy fina y tenía una forma de ser muy espectacular. Pero le contó que ella había sido criada en esa rigurosidad del trabajo del cuerpo. Y que desde chiquitos, por ejemplo, los hacían pasar por entre las tablillas y las sillas para acomodar el cuerpo y para hacer buenos acróbatas. Y que era un entrenamiento feroz. Y eso que ya no eran más circenses. Pero ellos continuaban con ese entrenamiento que era terrible.